El presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Fénico Taxi, Vidal Almendares, explicó que históricamente el sector selectivo ha tenido dificultades para acceder a los créditos bancarios y poder renovar la flota vehicular. En vista de que hay como una política de parte de la CBOIF de tratar de que el sector sea considerado de alto riesgo. Entonces eso ha originado que siempre el sector recurra a diferentes fuentes de financiamiento, muchas veces de forma directa con los autolotes o con prestamistas o con otras fuentes y en algunos casos las microfinancieras, que además de eso las microfinancieras tienen tasas de interés muy altos. En el caso nuestro como federación nosotros hemos desarrollado un proyecto propio hacia los afiliados de nuestra organización y hemos venido haciendo un esfuerzo sistemático para la renovación de la flota. Evidentemente que lo hemos hecho con recursos propios y en algunos momentos con fuentes externas que hemos logrado obtener. En ese sentido las tasas que nosotros brindamos a los asociados nuestros son mucho mejores que las que ofrecen las microfinancieras y por supuesto con algunos mecanismos que nos permiten, digamos, ablandar la estructura de costo de los compañeros. Almendares dijo que con la crisis sociopolítica y económica la situación se agravó porque ahora hay una política generalizada de restricción de los créditos para el sector por considerarlo de alto riesgo. Si antes de la situación era muy difícil para el sector accesar a la banca tradicional, hoy es aún más difícil, con algunas excepciones de algunos compañeros que por su naturaleza tienen diferentes fuentes de actividad, entonces muchas veces los atienden no por la fuente del servicio del taxi, sino por otras actividades que ellos tienen. Y algunos que se han venido ganando, digamos, alguna reputación positiva en el sector que han poco a poco entrado y han permitido que les den líneas de crédito, pero en general la mayoría tienen dificultad en ese sentido. Pues por eso nosotros como federación hemos venido trabajando fuertemente en tratar de crear mecanismos que permitan que la banca entienda que el sector nuestro es un sector que sí es potable, porque nosotros lo hemos estado haciendo y nuestros créditos en su mayoría no son, digamos, créditos no retornables. Nosotros tenemos inclusive tasas de mora muy bajas en relación a lo que tienen otros tipos de financiera, lo cual indica que el sector sí se compromete en cumplir con sus obligaciones financieras. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.